Muchas gracias por charlar un rato conmigo. No, al contrario, al contrario. Hemos visto una película tuya, un protagónico fuerte, que no se condice con tu sonrisa y con tu amable rostro. Pendeja, payasa y gorda, de componesa Natalia López. Contanos un poco, porque tuviste una... Después vamos a recordar el premio y todo lo demás. Es un personaje fuerte. Es una película de humor muy tarantinesca. El argentino, que es un género que casi no se toca. La ultraviolencia, sexo, unas misiones que tienen que hacer unos personajes muy oscuros, pero es una comedia negra. Exactamente. Y está bárbara. La verdad, obvio que me va a gustar, pero realmente está muy buena y es algo que no se ve mucho. En este momento la están dando en el Gomont. En el Gomont. Sí, 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 en el Gomont. Y aparte, ahí nuestras películas funcionan muy bien, hay mucho público. Claro. Y además me pareció estupendo, sí, porque sale absolutamente de lo común y vos estás ahí como una maleva, diría. Más o menos así, ¿no? ¿Cómo? Que más o menos así es. Sí, 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 fue un placer filmarla. Nos divertimos muchísimo. Yo hace rato que no filmaba, así que... Bueno, y ahora empiezo a filmar otra película que se llama Atrevidas, con dirección de Matías Tapia. Ajá. Sí, 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 sí. Pero bueno, lo que pasa que quizás tener un rostro simpático, agradable, lindo como el tuyo y esa oposición del personaje juega bien. Sí, a mí me encanta. Y es muy bien, hacer Physique du Rol y demás. Recibiste también otro premio, sos una mujer de muchos premios. Es verdad, es verdad, el premio Podestá. Sí, sí, es un honor enorme, una alegría enorme el premio Podestá, la trayectoria honorable que le da la Asociación Argentina de Actores junto con el Senado. Sí. Y bueno, me mimaron con eso, la verdad fue... No me lo esperaba para nada. Cuando yo escuché la palabra trayectoria, pensé, gente mucho más grande. Claro, claro. Pero bueno, yo te felicito porque no es el primer premio que tenés. Tenés muchos. Muchas gracias. En serio, en serio. Y son cosas que merecen saberse, no por un falso o modestia o demás, no decirlo, ¿no? Porque, ¿qué otros premios recibiste? No, recibí el ACE, ACE Revelación Femenina por mi actuación en NINE. Después, bueno, fui nominada a otros premios, pero esos son mis dos premios mayores. Ah, mayores. Ah, mayores, mayores, sí, sí, los premios mayores. Superaste difíciles etapas y estás volviendo con todo desde hace un tiempo a la actividad. Sí, sí, como todo el mundo, que tiene pocas buenas y pocas más o menos. Por supuesto. Y en estos momentos, donde se hace difícil la continuidad laboral, es que todo proyecto es bienvenido. Claro, es realmente difícil para todos, Mirta, ¿no? Sí. Y el actor, además, lo sufre porque tiene hoy un día un trabajo, después pasan meses. Sí, es una profesión inestable completamente porque la naturaleza sigue el trabajo, ¿no? Este, nosotros interpretamos personajes y cualquier proyecto dura un tiempo. No estamos en una relación de dependencia, ni mucho menos. Claro. Pero bueno, es un trabajo, como decía, creo que Alperio, el de nosotros, ¿cómo era que decía? Nos pagan por esperar, una cosa así. Ah, sí, sí, sí. No es más tiempo el que usamos para esperar que el que usamos para trabajar. Es verdad. Hay que tener un gran temple para tolerar y estar tanto tiempo con trabajo, sin trabajo, con trabajo, sin trabajo. En el mientras tanto, ¿vos das clases, haces otras cosas, Mirta? Sí, 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 estoy dando clases. O sea, no hay clases generalmente en lo de Reina Ríos, hago seminarios para chicos. Ajá. Y tienen muchos éxitos, la verdad. Qué bueno. Seminarios, que a ver, digámoslo bien, porque es muy interesante. Son seminarios de improvisación teatral o de juegos teatrales, depende de la edad de los chicos. Ajá. Cuanto más chiquitos, más juego es, y a medida que van creciendo, los juegos cambian un poco y se convierten en improvisación de escenas, cosas que se llaman seminarios de juegos teatrales o también de comicidad o... depende, depende de lo que estemos pensando en ese momento que querramos hacer. Qué bien, qué lindo eso. ¿Dónde queda lo de Reina Ríos? ¿Cómo? ¿Dónde queda la escuela? Ah, tiene varias sedes. Tiene la sede de Belgrano, que queda en Mendoza al 2000, Belgrano. Tiene la sede de Caballito, que está en la... no sería la dirección, pero en una galería de Río Agabia. ¿Dónde das vos? ¿Dónde das vos? En todas. Ah, en todas. Claro, la sede de Palermo, en la calle Marcelote de Alvear. Y me está quedando una que no me acuerdo cuál es. Ah, la sede de Mashwick. Ah, en Mashwick también. También. Ahora, el Ejito es esa. Sí, 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 pero está bárbaro. Está bárbaro. Pero ¿sabes qué buena idea, no? Abrir escuelas fuera del ámbito de la capital, estrictamente, porque realmente se necesita todo tipo de actividades. Cualquier sociedad, núcleo social, necesita no siempre trasladarse al downtown, a la ciudad. Claro. ¿No? No, no. Y sí, veo que son varias las personas que tienen academias y que tienen varios lugares. Sé que la escuela de Valeria Lynch también tiene varias sedes. O que Laura Ciudadro tiene varias sedes. Qué interesante. Eso significa que a la gente le interesa el arte y que si se le da la oportunidad se acerca. Se acerca, ya sea para... Sí, 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 y son varias las escuelas que se dedican a comedia musical. Ahora está como un poco más establecido. Sí. O digamos está el interés de los chicos, de los adolescentes por estudiar. Por suerte ahora tienen muy buenas escuelas con muy buenos entrenadores. Sí, 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 es cierto. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, era escuela de comedia musical, había dos. Claro. Y era una cosa que no tiene nada que ver con la formación que tiene ahora, que entrenan distintas disciplinas. Qué bueno. ¿Qué disciplinas, por ejemplo? Y por ejemplo está la parte de teatro, de danza, de música, eso está en todas. Pero de repente veo que tienen talleres de tap o talleres de impro. O hacen unas, como van al teatro a ver X comedias musicales y después tratan de trabajar esas mismas escenas en el tallar donde van. Es mucho más completo ahora. Muy completo por lo que vos nos contás. Te pregunto porque es interesante. Se arman viajes a Nueva York para diciembre o enero y para ir a ver comedias musicales y después tomar clases ahí mismo. Ah, qué bueno. Yo ya sabía que hay dos escuelas que hacen eso y me parece divino, divino. Ah, qué fantástico. Qué fantástico. O sea, ahora estás en clases, están terminando, pero estás dando los seminarios o las clases. Claro. En este momento, aunque ya, bueno, ya va culminando el año prácticamente. Y en televisión, lo último que hiciste, lo que se te propone... En televisión estoy haciendo una pequeña participación en Las Estrellas. Ajá. Sí, lo de Canal 13, que va muy bien. Sí, sí, está bueno, me divierte, me gusta, como en televisión me gusta. Está bueno. Claro, te voy a ver, te voy a chequearlo al menos, ¿no? Porque a veces no se puede ver todo, por eso yo no lo sabía. ¿La participación ya está saliendo al aire? Sí, 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 es. Son muy pocos capítulos también. Ahora tengo, esta semana tengo que grabar dos capítulos más y, bueno, me aparecerá de acá a dos semanas. A dos semanas, perfecto. O sea, estás en un momento de buen trabajo, de buen trabajo. No será el colmo del trabajo, pero es buen trabajo. Eso siempre se agradece. ¿No es cierto? Virta, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Te felicitamos, te queríamos también felicitar por este premio, por destaque, es tan importante. Tenés una trayectoria muy rica, hay que googlearte un poquito para saber todo lo que has hecho, aunque te conozcamos, ¿verdad? Aunque te conozcamos, o te hayamos visto y demás, en televisión o en teatro. Y también esta película nos impactó y tu trabajo también. Por eso queríamos saludarte y tener un ratito de charla con vos. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer, un placer charlar un rato con ustedes. Yo te mando un beso enorme y, bueno, estamos siempre aquí a disposición de nuestros queridos artistas. O sea, vos también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, un beso muy grande. Gracias. Mirta Wons, una de esas actrices muy multifacéticas que tenemos, de un rostro precioso, tiene unos ojos fantásticos.